Hola, soy Gloria Judit López Soto en Medellín, Colombia. Quiero agradecer de nuevo al maestro Juanel Mercaycedo Niken por la confianza depositada en mí y la oportunidad de ser coordinadora general de su programa Domingos Poéticos Internacionales por mi país, Colombia, y así ser puente para que otros poetas lleven su creación al mundo. También quiero saludar de manera muy especial a mis compañeros coordinadores de España, Panamá, México, Cuba y Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes dos breves poemas de mi autoría. Mujer, Sosiego y Vida Mujer, derrumba con tu voz las murallas Y con tus manos cosecha del regadío los perfumes Busca en tu memoria germinar azares Semejante a un cielo extasiado de nubes Habita el nombre tuyo Abandona de la duda el umbral Sé el cauce para el transitar de los versos Sé lumbre para el alma oscura Y sé la estrella de paz Y ahora Soy piel de letras El poema Es un agujero por donde pasa mi voz Escribo para iluminar mi mundo Me da pie y exploro nuevas emociones Me conecta con el otro en ritual de palabras Soy piel de letras Soy carne de papel Soy tinta de sangre Soy voz y conjuro Paso los umbrales que me acercan a lo desconocido Porque al cerrar los ojos y abrir mis oídos Enciendo el amor en mi corazón Recuerdo que soy fuego consagrado Escucho el silencio Te escucho Me escucho Viajo en la luz Y soy Muchas gracias Y hoy para mí es un placer En este 39º programa de Domingos Poéticos Internacionales Traer con ustedes a dos grandes poetas Nos acompañará Laura Amparo Giraldo de Mujica De Medellín, Colombia Una mujer empoderada Que nos va a deleitar con su palabra Ella invita a conocer la ciudad Y también a reflexionar Y también traigo con ustedes A Miguel Alfonso Araque Alvarracín De Ecuador Miguel nos trae en su creación La cotidianidad Donde todos vibramos día a día Y también nos invita a meditar Un hermoso encuentro Donde la palabra La poesía Nos acoge Y nos abraza a todos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!